¿Os acordáis que os he comentado que Laporta ha hablado de Cristiano y tal? De que el Bayern incluso también rechazó a Cristiano Ronaldo, esto lo informé ayer. Pues bien, hay un nuevo equipo vinculado a Cristiano Ronaldo. Se trata del Chelsea. Vamos a comentar esta noticia y el Chelsea no solamente va a parar ahí, sino que también ahora se le vincula a Frenkie de Jong. Vamos a comentar estas cositas y también cómo prepara la pretemporada el Real Madrid y qué van a hacer con los Camteranos. Todo esto y mucho más a continuación. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo JKC News, donde os informo de las noticias más destacadas del día. Antes he subido un buen JKC News, de la presentación de Christensen, de declaraciones de Laporta, del movimiento de Jovic. Así que después de este vídeo os lo dejaré fijado por si todavía no lo has visto para que con un solo clic te pases al primer JKC News y por supuesto pedirte que si apoyas las JKC News y te gusta que esté aquí siempre, cada día informándote de todo, botón de me gusta y suscribiros para no perderoslo. Vamos a hablar de lo que os acabo de comentar. Se vincula Cristiano Ronaldo con el Chelsea. Cuidado. ¿Vale? El Manchester United aceptaría ahora vender a Cristiano Ronaldo y se está comentando que el Chelsea está preparando una oferta por él. Ya se sabe que Cristiano Ronaldo le ha pedido marchar, marcharse, ¿no? Marcharse a los Red Devils para jugar la Champions. Para jugar la Champions. Y lo va a hacer. Y cada vez se iban acabando los equipos a Cristiano. ¿No? El Bayern que ya de... Bueno, Oliver Kahn comentó de que no iban a fichar a Cristiano Ronaldo. El Real Madrid, evidentemente que no va... Y ni se plantea un retorno del portugués. Barça también se le descarta. Paris Saint-Germain también se la descarta. Es decir, y cada vez hay menos equipos. Un Chelsea, pues tal vez, tal vez pueda ser la única alternativa que tiene Cristiano Ronaldo de jugar una Champions League, ¿no? En un equipo, pues, competitivo y capaz de ganarla, ¿no? Porque, claro, puede jugar en otros equipos que jueguen Champions League pero no serían, evidentemente, ni mucho menos de los favoritos. Así que, cuidado que el Chelsea, que después de la marcha de Romelu Lukaku, pues, podría tener la opción de fichar un 9, un delantero centro y podrían estar pensando en Cristiano Ronaldo para volver a conseguir otra Champions League. Digo, otra Champions League, no que la haya ganado en la última edición porque ese fue el Real Madrid, pero sí que en la pasada donde la ganó con Thomas Tuchel, ¿no? Puede ser una opción muy creíble. Puede ser una opción muy creíble, ¿no? Veremos al final qué pasa. Ahí no solamente quedan lo que viene siendo el mercado de fichajes del Chelsea sino que también ahora se le ha vinculado con Frenkie de Junk. El Chelsea irrumpe con fuerza para fichar al holandés, ¿eh? Con dos objetivos del Barça sobre la mesa, Marcos Alonso y Azpiricueta. Misma negociación, operaciones independientes, perdón, pero los Blues muy interesados ahora en el holandés, ¿vale? A lo mejor, pues bueno, al United que le pide, pues, esos 85 kilos, pues tal vez incluso el Chelsea podría hacer una oferta parecida e incluso metiendo en la operación a Marcos Alonso y a Azpiricueta para abaratarlo y podrían llegar a un acuerdo. No lo vería descabellado, ¿eh? De que Frenkie de Junk acabara fichando finalmente por el Chelsea. Aparte, también le llama mucho más la atención Frenkie de Junk que el Chelsea porque es un equipo que juega Champions League. Y uno de los peros que tenía Frenkie en no recalar en el Manchester United era por el hecho de que el United no está clasificado para Champions League. Así que cuidado porque puede ser una opción muy viable de que Frenkie acabe finalmente en el Chelsea y que al Barça vayan a Azpiricueta y Marcos Alonso abaratando la operación de Frenkie. Es una opción también que veo muy viable. El que ya es viable ya está prácticamente confirmado. Acuerdo cerrado ya con el Tottenham, con Lenglet. Se marcha, ha cedido, lo dicho, a los Spurs por una temporada. No se incluye finalmente opción de compra en la operación. Se negoció por ella pero sin acuerdo. Firmará mañana y se incorporará de inmediato a las órdenes de Conte. O de Conte, mejor dicho. Así que cuidado porque ya podemos estar confirmando una salida del Barça. Lenglet que parecía que no se iba a marchar nunca y que se lo iba a poner muy complicado pues al final ha aceptado el reto el central francés de unirse a la Premier League. Más cositas que me gustaría comentaros y es que el Real Madrid ya hay fecha para esa pretemporada y mañana a las 9 y media de la mañana hay exámenes médicos y a las 5 y media primera sesión de entrenamiento. Un Real Madrid que han estado debatiendo cómo van a asumir la nueva temporada cómo van a tener o con qué jugadores, mejor dicho, va a contar en pretemporada y pues se sabe que con canteranos el Real Madrid está haciendo sus gestiones. Ya sabéis que Gila se ha marchado al Lazio Schust se ha marchado al Cádiz pues hay noticias ahora de Rafa Marín comenzará la pretemporada con el primer equipo para mí es una de las joyas también que tiene el Real Madrid-Castilla y pues lo dicho jugarán el primer equipo en esta pretemporada el Real Madrid de hecho ha rechazado varias ofertas de cesión porque quieren que pase un año más en el Castilla será clave para Raúl la confianza del club en él es total. También hay nuevas noticias de canteranos del Real Madrid hablamos de Antonio Blanco donde se ha comentado que tiene dos opciones irse cedido o venderse mientras el Real Madrid conserva el 50% de sus derechos y así lo están pues prácticamente confirmando el Real Madrid cómo está gestionando su cantera el Real Madrid-Castilla entre otros e incluso también fichando jugadores ya sabéis que están dando así ojitos a los alevines del Atlético de Madrid para ver si pueden meter por ahí unos buenos fichajes prometedores y lo están haciendo así que el Real Madrid sigue preparando su futuro a todo esto que estoy opinando yo a lo que os he comentado que Cristiano Ronaldo por ejemplo va a pedir bastante puede pedir bastante pero también se va a tener que regir porque no le va a quedar ninguna opción el tema del Barça yo creo que también va a salir Samuel Umtiti lo del inglés ya está confirmado creo que Umtiti se irá a la liga francesa y ahí pues sí que ya entra Christensen evidentemente y no haya tanto overbooking porque ahora mismo el Barça tiene overbooking en los centrales y quieren fichar a Koundé hay mucha gente que me dice que Koundé puede jugar o lo van a fichar de hecho si lo fichan para que ocupe el lateral derecho no me lo trago es más sigo pensando que Koundé sigue estando difícil aunque haya acuerdo con el jugador y lo confirmó ayer Gerard Romero considero que está difícil la operación Koundé yo considero que está difícil si viene finalmente Azpilicueta es que Koundé no lo van a fichar ¿por qué? porque Azpilicueta puede jugar tanto de lateral derecho como de central entonces ahí sí que ya había un problema de masividad en los centrales del Barça que si Piqué que si Araujo que si Christensen que si Eric García que si Azpilicueta que si Koundé todo para dos posiciones dos posiciones ¿no? entonces yo no sé qué van a hacer a lo mejor fichan así ¿eh? quién sabe a lo mejor les apetece tener pues 7 o 8 centrales en el equipo quién sabe un titito un titito todavía no se ha ido no se ha ido y referente al tema de Frenke de Jong no creo que fiche nada en su posición no creo que tampoco fiche a Bernardo Silva simplemente que ya hay pues también jugadores en esa zona del campo está pues lo dicho que si que la han fichado ahora que imagino que estará ahí pues se quedará por Frenke de Jong que evidentemente que si Busquets que si Gaby que si Pedri que si Nico entre otros incluso Cantera como Álvaro Sanz que yo creo que alguna oportunidad tendrá e incluso la pretemporada veremos a ver qué tal ¿no? y luego pues arriba lo dicho veremos a ver si DML finalmente pues ficha no renueva ya ficha por el Barça si Rafinha pues también ficha por el Barça pero se habla de que los dos son compatibles de momento el mercado de fichajes sabemos que va a ser una locura este mercado de fichajes va a ser una locura chicos van a haber muchos movimientos en el Real Madrid tal vez menos porque ya han hecho dos movimientos muy importantes el Real Madrid a lo mejor ficha a uno como máximo dos como máximo dos más para esta temporada y yo creo que sinceramente a lo mejor incluso el Real Madrid se queda así tal cual si realmente al final Asensio no abandona al Real Madrid Asensio está bloqueando el fichaje de un extremo derecho entonces si Asensio finalmente no se va no van a fichar a ningún extremo derecho lo dicho Lucas Vázquez se ha puesto ahí ya como lateral derecho supongo que a lo mejor volvería Odrio Zola pero eso se quedaría así tal cual y no me mola tío me gustaría que sinceramente Asensio buscara una salida y que pues el Real Madrid tuviese una opción pero que lo haga ya en fichar a Gnabry que ya pues prácticamente podría haber una reunión cercana para fichar para renovar mejor dicho por el Bayern y también estaba la otra opción de Marez que sería la hostia fichar al argelino en fin aquí os dejo este buen JKC News más tarde si hay más cositas os la informaré no os lo perdáis hoy de hecho en TikTok JKC Live TV voy a subir la cuarta jornada es un partido cumbre JKC Live TV también lo subiré a YouTube JKC Live TV y estaremos en Twitch también esta noche JKC Live TV lo pasa que no sé si hacer modo carrera u otra cosa ya veremos un saludo nos vemos más tarde chao chau